El día internacional contra la homofobia, transfobia y biofobia, que, como ustedes saben, se celebra cada año el 17 de mayo. En esta ocasión comparecemos a Inara Canto, de la Fundación Ede, que es la autora del informe, Lucía Torralday, Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, y yo mismo como director de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, para darles cuenta de las conclusiones del estudio Lesfobia, Homofobia y Transfobia en el sistema educativo. Antes de comenzar, me gustaría reivindicar que, como Gobierno, seguiremos defendiendo el respeto de los derechos humanos y la igualdad de todas las personas, sea cual sea también su orientación sexual e identidad de género. El nuestro es un país avanzado en este campo. Tanto en Euskadi como en el resto del Estado se han dado pasos en las últimas décadas para equiparar derechos. También los Tratados Europeos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagran el compromiso de la Unión por erradicar la discriminación que afecta a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, por el hecho de serlo. Hemos avanzado, pero no debemos olvidar que entre 1948 y 1990, la Organización Mundial de la Salud clasificaba la homosexualidad como enfermedad mental. Hubo que esperar al 17 de mayo de 1990 para que la Organización declarase que no se trata de una enfermedad, un desorden o una perversión. Precisamente es el aniversario de ese 17 de mayo de 1990 el que celebramos hoy. La discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género debe ser erradicada. Todos los seres humanos somos iguales en derechos y debemos disfrutar de nuestros derechos tal y como los consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos. La diversidad es nuestra riqueza y todos los esfuerzos que se hagan contra todo tipo de discriminación y violencia hacia las personas LGTBI son un progreso colectivo hacia una sociedad cada día más inclusiva y menos excluyente, más justa y respetuosa y, en definitiva, mucho más igualitaria. Antes comentaba que nuestro país es avanzado. Aquí las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, pueden casarse, y ese matrimonio es equivalente a de las personas heterosexuales. No es extraño cruzarnos por la calle con personas que no esconden sus muestras de cariño en público y la transexualidad ya no nos exagera. El avance se debe sobre todo a la lucha de personas y colectivos que en Euskadi han reclamado igualdad de derechos. Para ellos vaya nuestro sincero reconocimiento en el día de hoy. Pero no todo el camino es liso. Todavía hoy, en este año 2017, hemos tenido noticias de casos de ataque o discriminación. Por suerte, la determinación contra ese tipo de abusos es cada vez más fuerte. Cada vez somos más los ciudadanos y ciudadanas que decidimos no mirar para otro lado. Este informe que hoy os presentamos demuestra el avance que como sociedad hemos logrado en esta materia, pero nos recuerda al tiempo que no debemos bajar la guardia. Las actitudes de LGTBI-fobia a menudo son inconscientes. Ciñéndonos al estudio ya, he de decir que se encuadra en el marco de la iniciativa Escuela Segura. Prevenir y afrontar la lesbofobia, homofobia y transfobia en la escuela. La investigación ha sido elaborada por la Fundación Ede tras un encargo del Servicio Verdindu, que como todos ustedes conocen, es un servicio público de información y atención para temas relacionados con la diversidad afectivo-sexual y familiar y las identidades de género, cuyo objetivo no es otro que el de ofrecer información y apoyo a todas aquellas personas, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, y a todo su entorno. Ha colaborado también en el estudio el Departamento de Educación. En este estudio han participado alumnas y alumnos de ocho centros escolares de Euskadi y gracias a sus aportaciones podemos subrayar y afirmar que la población adolescente acepta la diversidad afectivo-sexual, la conoce y muestra respeto hacia los colectivos LGTBI. En general, son prácticamente inexistentes los discursos públicos o las verbalizaciones directas de rechazo hacia la diversidad entre ese colectivo. Además, la diversidad sexual y relacional está cada vez más interiorizada. Aún así, insistimos, perduran fobias muy sutiles y difíciles de detectar. También hay que destacar que muchos y muchas adolescentes han declarado que no tienen referentes LGTBI. La televisión y los medios de comunicación, además de las redes sociales, son las únicas referencias que citan y, curiosamente, de lo que menos hacen referencia y de lo que menos referencia tienen es de las mujeres lesbianas. Esto significa que al colectivo de mujeres homosexuales les sigue envolviendo una especie de capa de invisibilidad. Sería conveniente que, entre todos y todas, también los medios de comunicación, pudiéramos ofrecer reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, incluyendo a todos los colectivos LGTBI. Precisamente, esta fue una de las reivindicaciones del Servicio Público Verdindu con motivo del día 26 de abril, que, como todos sabéis, es el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Según el estudio, hay adolescentes que no muestran conductas fóbicas racionales, pero pueden, por ejemplo, sentir incomodidad ante lesbianas o gays o mostrar desagrado ante manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo. No obstante, cuanto mayor es el cuestionamiento de los roles de género o de la heteronormatividad, se detectan menores prejuicios, actitudes de rechazo o conductas respetuosas entre nuestra juventud. El informe refleja que entre las chicas adolescentes la aceptación de la diversidad es mayor. Por ejemplo, las chicas aceptan mucho mejor las muestras de afecto entre personas del mismo sexo o las transgresiones de género. Entre los chicos, en cambio, son más comunes las conductas verbales que discriminan o enjuician a los colectivos. Además, los chicos afirman que les sería mucho más difícil salir del armario entre su grupo de amigos por miedo al rechazo. Ideas como que la homosexualidad y el lesbianismo son una moda, una actitud de postureo, que en las parejas gays o lesbianas una persona hace de hombre y otra de mujer, o que se sabe si una persona es o no gay o lesbiana por su apariencia y sus gestos, que hay personas que se hacen gays o lesbianas porque tienen dificultades para ligar con personas del sexo, o sexo contrario, que la bisexualidad es una moda y una actitud de postureo, etc., siguen estando en la mente de algunas y algunos adolescentes. Son ejemplos, aunque, sin duda, la conclusión del estudio que más preocupa es que los pocos adolescentes LGTBI participantes en el estudio han declarado haber sufrido algún tipo de rechazo, si bien es cierto que en la mayoría de los casos es un rechazo leve. Creo que esto es algo que nos debería de hacer reflexionar. Sin duda, hemos dado pasos en las últimas décadas y nuestros adolescentes reflejan de forma mayoritaria que la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género está cada vez más aceptada como una muestra más de diversidad en nuestra sociedad. Esa es la gran conclusión del estudio. Un estudio que, además, evidencia que entre nuestros adolescentes hay una gran sensibilidad hacia la igualdad entre mujeres y hombres y que son capaces de cuestionar el reparto de roles tradicional. Ese cuestionamiento de los roles de género o de la internormatividad también permite que la homofobia en todas sus variantes, lesbofobia, transfobia y biofobia, sea cada vez más residual. Sin más, te doa la palabra a Lucia Torraldain. Gracias. Egunon guztioi. Gaur, maiatzak amazazpi, LGT fobiaren aurkako nazio arteko eguna une egokia da, ikastetxe guztietan gogo eta egiteko. Hauz narketa, iritsi eta jarrera lesbofobo, homofobo, transfobo eta bifobikoen aurrean, prebentzion neurriak garatzen jarraitzeko. Izan ere, iritsi eta jarrera horiek norberak genero edo seksu identitatea aukeratzeko duen eskubidearen aurkako erasoa baitira. Horretarako, eskuntza zaiak ikastetzen esku ipiniditu hainbat proposamen gai hau lantzeko. Etapa guztietako ikasleak, irakasleak eta familiak zentzibilizatzeko lagungarri izango diren materialak. Baina elburua ezin da egun honetan bakarrik mugatu. Egun honetatik aurrera, erronka da ikastetxe guztietan, ekintzak sistematizatu, planifikatu eta urte osoan zehar, LGT fobiaren aurkako jarrera barneratzea. Ez dago salantzarik. Gizartean, aurrera penandia izan da, LGTB kolektiboko kide guztien bizibilizazioan, onarpenean eta berdintasuna bermatzen duen araudia lortzen. Ala ere, oraindik, ezin da baiestatu, anistazun guztia onartzen duen gizartean bizigarenik. Edota, LGTB fobia guztiz ezabatu duen gizartean bizigarenik. Gai hauek, zentzibilizazioz horratzen dituen eta prebentzioan lan egiten duen lekurik baldin bada, hori eskolada. Eskuntza zaiak eta baita ikastetxe tan lanean ari diren irakasleek, gai honekiko duten zentzibilizazioa gatik. Horregaitik, lanean jarraitu beharra dugu. Ikastetxeak leku privilegiatuak dira lan hori aurrera eramateko. Eta hildo horretan, ezinbestekoa da, eskuntza komunitatea LGT fobiaren aurkako eragile aktibo bihurtzea, prebentzioaren bidetik eta gaiari arreta egokia eskainiz. Ala ere, ikastetxean lana bakarrik ez danaikoa, gizartearen implikazioa behar da, komunikabideena eta nolaez familiena ere bai. Gaur, aurkestu den txosten helburuak dira, besteak beste, batetik, euskalnera behek anistasun afektibo seksualaren, familia anistasunaren eta genero identitateen inguruan duten iritzia eta ikuspegia esagutzea. Eta bestetik, lesbiana, gei, biseksual edo transeksualen inguruan eskolan gertalitezken balizko fobiak identifikatzea. Ernesto Kesanbezala, sortzi ikastetxetan burutu da ikerketa hau, amalau amazei urte bitarteko eun daugeta sortzi nera beren parte hartzearekin. Azter lanau, eskuntza sisteman eskidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida planaren baitan, garatu beharreko ekimenen artean kokatzen dugu. Planonen elburua da, ikastetxetan eskidetza berdintasuna genero indarkeriaren prebentzioa eta anistasun afektibo seksuala lantzea ikuspegi global eta estrategiko batekin. Aipatutako plana, garatu alizateko, kompromisoak, elburuak, estrategiak ekintzak eta egiturak zehazten dira eta ekintza horien artean, LGT fobia prebenitzea elburu dutenak ere jasota daude. Marko horren barruan eta aurrera pausuak eman nahian, iaz, eskuntza zaiak ikastetzei zuzendutako protokoloa gauzatu zuen. Ikasle transei edo genero portaera esnormatiboa dutenei eta aien familiei laguntzeko protokoloa, inzuzen ere. Amaitzeko, berriz azpimarratu nahi dut, lanean jarraitu beharra dugula. Baina, ikastetxetan egiten den lana bakarrik ez dela nahikoa. Gizarte guztiaren implikazioa beharrezkoa dugula. Gizarte osoarena eta nola ez familiena ere bai. Eskerrik asko zuen nahretagetik. Galderarik edo, baldima dozue. 128 alumnos. 128 que se corresponden a 8 centros. entre 14 y 16 años. Yo no sé si se ha detectado o se ha detectado en el estudio actitudes que puedan ser homofóbicas, pero en relación hacia hijos de parexos homosexuales. No sé si se ha detectado algo. En principio, yo lo que es en el informe no he visto que se haya detectado nada especifico en relación a la pregunta que haces. Yo creo que el estudio ha sido general y en principio habrá habido, supongo que habrá habido supuestos, porque el concepto de familia, evidentemente, no es el concepto de familia tradicional. El concepto de familia ya ha cambiado y yo creo que en nuestros centros es muy variada. La diversidad es total y absoluta y en principio el estudio abarcaba a todo tipo de familia. No, no, yo creo que simplemente porque al ser 8 de los centros y 120 los alumnos que han participado, los que ha habido, pero en principio no ha habido ningún chico o chica que se haya negado a participar en el estudio. Yo creo que en estas edades tienen pocos prejuicios. Si no hay más preguntas, es que recasco. Es que recasco. Gracias.